En este vídeo hablaremos del fuerte regaño del chef Jorge Rauch a Isabela por insolente y grosera. Como sabemos y hemos visto Isabela es la participante con ínfulas de grandeza. Ella dice saber más que los mismos chefs y en muchas ocasiones se enfrenta a las correcciones y enseñanzas de los chefs profesionales en la materia, refutándolas fuertemente. Ya a Chris Carpentier le llamó la atención. Isabela, la próxima vez ponga entonces en función todo lo que piensa, porque todo lo que decimos ya lo pensó ya. Pero Isabela siempre justifica su acta y mientras Chris Carpentier le llamaba la atención, ella hablaba justificándose y tratándolo de callar de forma muy grosera al chef. Pero este no paraba de llamarle la atención y de decirle todo lo que quería decir y se desahogó por completo. Todo lo que le decimos, no yo ya lo había pensado. Sí, pero... No, porque yo voy a poner esto. No, yo ya lo pensé. Pero es que, dígame... No, yo eso lo había pensado. Pero esa llamada de atención no sirvió de nada, porque Isabela siguió con su misma actitud arrogante al punto que ya también comenzó a molestar a Jorge Raus y ya en capítulos pasados le llamó también la atención. Y hasta el mismo chef se portó como ella lo hace para que Isabela se diera cuenta de lo fastidiosa de su comportamiento. Pero su comportamiento arrogante no es lo único, pues también ha demostrado ser altamente traicionera y acostumbrada a que cuando está en grupo o en pareja y ella da las instrucciones de la preparación del plato. Y todo queda mal, la culpa nunca es de ella y Jorge Raus, sarcásticamente, se lo hizo saber. La culpa no es tuyo. ¿De quién es? De Tatán. Eso solo es una pequeña parte de lo que ha venido pasando capítulo a capítulo. Pero Isabela sigue pensando que ella es una chef más y que es mucho más superior que los jueces y su insolencia, arrogancia y grosería no ha cambiado. Y sigue igual o peor. Y los jueces ya no se la aguantan. Es más, hasta sus mismos compañeros ya no la quieren en su grupo o de pareja, porque ya se han dado cuenta que estar con ella es un conflicto constante y una derrota asegurada. Tenemos que irnos a un plato totalmente a la fija. En este capítulo le tocó a la pobre Natalia con Isabela y como era de esperarse lo pagó muy caro. Pues como sabemos Isabela en pareja o grupo es un desastre completo y una derrota asegurada antes de empezar la competencia. Y como siempre fue ella la que tomó la iniciativa, propuso el plato, dio instrucciones de cómo se debía hacer. Yo propuse el plato, pero yo estoy picando el cerdo y Natas se está encargando de picar las manzanas. La competencia empezó y no se podía negar que Natalia y Isabela trabajaron bien juntas. Y una cosa que me sorprendió por segunda vez es que cuando llegó el chef Jorge Raus a su cocina para aconsejarla sobre su plato, Isabela lo escuchó muy atentamente a sus consejos. El tiempo se acabó y el momento de pasar a la actriz a presentar el plato llegó y pasaron Isabela y Natalia. Y el primero en comenzar a calificar fue el chef Chris Carpentier, que últimamente está como antipático y pasó lo siguiente. Es un plato dedicado a la armonía de Natas. Me pensé que era agonía de sabor. Agonía no, prueban y verás que no. El plato tan pronto lo probó, Chris hizo caras de que estaba muy fuerte, pero para mal. Algo que le parecía a Isabela normal y no era nada de qué preocuparse, según entendí yo, y el tono en que lo dijo ella. Pero a Natalia sí comenzó a preocuparla. Esa cara, pues ella sí entendía cómo son las cosas y no vio nada bueno en esas caras de Chris. ¿Sí? ¡Wow! Las caras de Chris son normales. Él todo el tiempo hace caras. No entiendo el plato. El plato estaba tan mal en todo sentido que ni sabía cómo calificarlo. Pero una cosa sí es segura, no le gustó ni 5 a Chris Carpentier. Y la verdad fue muy blando para su calificación, cuando en otras ocasiones lo ha sido sin anestesia. Ojalá haya sido porque está ahí Natalia y no por Isabela. El siguiente chef en calificar fue Jorge Rauch, quien fue el que pasó por el suestación a dar instrucciones de cómo preparar el plato y dejarlo bien hecho. Pero como cosa rara, Isabela no hizo caso, a lo que de una Jorge empezó a llamarle la atención a Isabela. Nos quedó, estábamos a 15 minutos. Si me quieren hacer caso o no, pues me hagan ustedes. Siempre y cuando lo que salga sea bueno. Aunque el plato estaba pésimo, como suele pasar con Isabela cuando está en grupo o pareja, ella insistía de que seguir las instrucciones de Jorge Rauch, el plato iba a quedar peor de lo que estaba, el plato que estaban presentando en ese momento en la tril. Pues ella piensa que Jorge es un guisandero sin experiencia, sin conocimiento y por lo que digo sin la más mínima idea de conocer el resultado de lo que estaba aconsejando. Y por eso ella en su inmensa sabiduría decidió desechar los malos consejos del chef para preparar algo mucho mejor. Estoy siendo sarcástico, claro está. Ok, le hubiésemos hecho caso a Rauch, no iba a tener el sazón, no iba a tener la cocción, no iba a tener la preparación que nosotras estamos esperando. Pues obvio que no iba a tener la sazón ni la cocción que estaban esperando, esa era la idea. Para eso eran los consejos, para que no lleguen a presentar la tril un plato tan desastroso y de tan mal sabor como lo estaban haciendo. Pero por lo visto para Isabela, para lo que lo chef es blanco, para ella es negro. Todo lo mal hecho por ella está bien y todos los consejos de lo chef están mal. Creo que debe cambiar de posición porque está del lado equivocado, donde todo está mal y va por pésimo camino. El momento de conocer quién se llevaba el delantal negro llegó y Natalia, que es más puesta en su sitio, que entiende más de calificaciones y que tiene más sentido común que Isabela, esperaba que esos delantales negros fueran para ellas. Lo menos nos vamos cuatro con delantal negro. Muy bien Natalia, me gusta que sea así. Natalia, Isabela. Isabela y Natalia pasaron por sus delantales negros y Claudia Bahamón, que vio en la cara de Isa, que algo tenía guardado y lo quería sacar, le preguntó qué pensaba. A lo que Isabela contestó que estaba tranquila y que no tenía por qué tomarse nada personal. Y si esa es la decisión de los jueces, ¿qué? Le parece muy bien. Pero lo dice con ese dolor de una derrota que no se merecía y que era injusto lo que estaba pasando. Pero para no darle gusto a los jueces de que se sentía mal, tenía que decir algo que demostrara lo contrario. A lo que Claudia y Jorge dijeron. Jorge Rauch deja bien en claro que no es personal y Isabela acepta lo que dice, pero insiste que el plato no le gustó a los jueces. Como queriendo decir que no es su plato favorito o su comida favorita y se basaron en eso para calificar y no en su buena preparación y sabor. Isabela insistía que le encantó su plato, a lo que Rauch contestó que si a ella le gustó, ese plato estaba en la olla. Está grave, no tiene criterio. O sea, es importante que aprendan a cocinar y a tener criterio. El plato era muy malo. Yo creo que el paladar de Isabela es degustarle los malos sabores. Isabela que no es de aceptar críticas constructivas, quiso interrumpir a Jorge Rauch para dar a entender que le gustó el cerdo que preparó. Como queriendo decir que le gustó el pollo asado que se comió en un asadero. Pero sin entender que no está en un restaurante sino en una competencia de MasterChef. Donde sus preparaciones deben ser profesionales. No como de cualquiera que cocina en la casa sin ser profesional. Y no se me ofendan con lo anterior. Yo cocino y no soy chef profesional. Cuando usted dice que le parece que el plato estaba bueno, revalúe su criterio. Porque es importante. Le estoy enseñando. Bueno, yo he visto varias temporadas de MasterChef Celebrity y es la primera vez que veo una participante que se le para o se le enfrenta de esta manera a los chefs. Y a los tres chefs. Es muy insolente, muy grosera y no acepta corrección y para colmo se victimiza. Así son las cosas cuando uno estudia. O hace las cosas bien o saca malas calificaciones. Acepte que se equivoca y que debe corregir y aprenda. A mí en lo personal me gustó mucho la vaciada. El regaño de los chefs a Isabela. Pero creo que es algo necesario para que respete y entienda que ella es una aprendiz y no una chef. Debería aprender a cerrar la boca y escuchar y aceptar las recomendaciones y seguirlas. Ya a estas alturas debió entender todo eso y mucho más. Pero no. Parece que tiene problemas de entendimiento y comprensión y hasta de sentido común. Un plátano crudo. Una salsa mala. Otras cosas malas. Por otro lado, una de las cosas imperdonables en Mastercha Celebrity es que quede algo crudo. Y en este capítulo, Chicho y Ramiro tenían las pataconas crudas y el plato tenía mal sabor. Así que en este caso, sí le hallo la razón a Isabela. Tal vez el plato de Isabela está tan mal en todo sentido que superó por mucho en lo mal que estaba el de Ramiro y Chicho. Pero sí me pareció injusto. Ellos también debieron llevar delantal negro al igual que Isabela y Natalia para un total de cuatro participantes con delantales negros. Gracias por tu visita. Si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.